Bueno familia, le llegué a la Colombina, restaurante colombiano por supuesto. Vamos a probar las hamburguesas como si estuviéramos en Cali, como si estuviéramos en la bella Colombia. Me dicen que las hamburguesas aquí están a otro nivel y no vamos a perder tiempo. Vamos a ver cómo nos tratan hoy. Vente. Bueno familia, estamos aquí activos en la Colombina Burger. Ya nos sentamos y le estamos dando una ojeadita aquí al menú. Y esto está espectacular. Pedimos la caleña. Trae pork belly, trae plátano maduro, trae una salsa de piña, tiene mozzarella. La muchacha me dice que esto es bastante a Cali, parecido a Cali. Ella me dijo tú vas a pedirle esto y tú te vas a transportar como si estuvieras en Cali. Así que vamos a darle de una y pedimos una salchipapa con todos los power, chicharrón, pico de gallo, queso y toda la vaina. Para ver cómo está esto. Así que vamos a ver. Mira, ¿te gusta si es bonito? ¿Te gusta más claro? ¿Trasita bien? Sí. ¿Así? Gracias. ¿Trasita bien? Gracias. Así que pedí un cafecito, pedí un cafecito, lo que me traen la comida y les hablo un poquito aquí del lugar. Esto tiene muy buenos reviews. Ellos llevan apenas ocho meses que abrieron, pero en las redes sociales se ve muy bien la comida, la gente habla muy bien del lugar. Así que llegamos aquí a probar. Vamos a ver cómo está esto. Rico. Un cafecito aquí, lo que llega a la comida. Chef Boris. Oh, qué belleza. Mira para allá. Qué chulería. Mira para allá. ¿Qué son esas salsitas que me trajiste? Ketchup, ajo, rosada y picante. Ya está. Gracias. Bueno, familia, esto se ve espectacular. Estas papitas están preciosas, tienen pico de gallo, la salchipapa con chicharrón. Contiene chicharrón, guacamole, salsa rosada. Se ve espectacular. Así que nada, vamos rápidamente a probar esto porque esto se ve precioso. Estoy aquí en la Colombina, restaurante colombiano aquí en Norwalk. Esto se ve espectacular. El chicharrón está bueno. Salchipapa. Durísimo. Diablo. Las mejores salchipapas que me he comido, brother. Están en la madre. Esto está brutal. Están muy buenos. De verdad que sí. 20 de 10. Recomendado. Obligado. Le voy a poner una salsita de ajo. A las papitas. Es decir, loco con el ajo, en verdad. Así que vamos a ver. Está bueno. Repara acá, chécate el hamburger. Tiene su quesito, tiene plátano maduro, tiene chicharrón. En verdad esto está espectacular. Vamos a darle. So, chécate el hamburguito. Era esto. Que de hamburguito, de minutivo, no tiene absolutamente nada. Mira esta belleza. Mira qué chulería. Esa combinación de la carne del hamburger con el chicharrón está a otro nivel. La carnecita está bien suave. Está bien cocinada. Y el chicharrón está ahí bien crispy como tiene que ir. Y el sabor está súper brutal. Y la salchipapa también a otro nivel. Me quedé enamorado con esto. Tengo que visitar Colombia obligado. De verdad que sí. Así que si ustedes no han visitado Colombia y estás aquí viviendo en Norwalk y te quieren llevar una experiencia colombiana a otro nivel, tienes que llegar aquí a la colombina en Norwalk. Te lo dijo el chef body. Si todavía no me sigues en mi canal de YouTube, como siempre te digo, dale para mi perfil, toca la campanita y suscríbete. Tienes que suscribirte porque este año el contenido que te tengo está a otro nivel. Vamos a estar visitando full truck, cafeterías, restaurantes, todo lo que esté dando duro aquí en el área de Conérico. Vamos a estar llegando. Las cámaras del chef body van a estar prendidas para que te vaciles el contenido. Chef body.